Buenas tardes, desde la redacción multimedia del grupo de Pensa les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes del día. El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, MOVADEF, participará en las próximas elecciones municipales complementarias convocadas en el país, confirmó así hoy el abogado de la agrupación procenderista Alfredo Crespo. El también defensor del líder terrorista Abimael Guzmán sostuvo que si bien el Jurado Nacional de Elecciones no les permite presentarse formalmente como agrupación política, respaldarán a ciertos postulantes en dichos comicios. Esto de participar en Frente o Alianza lo estamos evaluando, afirmó para DiarioCorreo.p. La Policía Nacional del Perú presentó el Plan de Seguridad por la Procesión del Señor de los Milagros. El coronel Denis Pinto, jefe de operaciones de la región Lima, explicó que durante las procesiones de este sábado 5 y domingo 6 de octubre se desplegarán cerca de 5.000 agentes, tanto uniformados como de civil, para resguardar la seguridad. En total serán 953 efectivos de la Policía Nacional que velarán por el orden en cada turno. La sospechosa del incidente con disparos frente al Capitolio en Washington, quien murió tras una persecución con la policía, había sufrido depresión postparto y pensaba que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la acechaba. Fuentes policiales explicaron a la cadena NBC que la mujer, identificada como Miriam Carey, afroamericana de 34 años, tenía un historial de problemas de salud mental. Su madre, Idela Carey, afirmó que su hija tuvo depresión postparto tras haber dado a luz en agosto de 2012. Dijo también que la mujer no tenía historial de violencia y que no sabía por qué motivo viajó a Washington junto a su hija de poco más de un año de edad. Es momento de reconocer la noticia deportiva. Hoy inició el desafío Inca, donde 83 pilotos partieron desde las 6 de la mañana para disputar la primera etapa del Rally Ride en las Dunas de Pisco. Ciril Després fue el primer piloto en partir. Muy cerca salió Felipe Ríos, quien fue el primer peruano en salir a la etapa del Dakar Series. La primera etapa del desafío Inca está dividida en dos especiales de 154 kilómetros cada uno. Recuerda que puedes seguir informado a través de los portales web de los diarios Correo, Ojo, El Bocón, Yajá. También puedes seguirnos a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Que tenga un buen fin de semana. Permiso.